Hay que definir el Mundial de Recreo. Está Clarita Sechín, está Lucas Castro. ¿Hay que hacer el pase? Sí, Clarita, por favor, ubícate. ¿Por qué no se virá en Clarita? Todo bien con el córdoba. Estoy volcando y tengo una frenada de volumen, chico, porque le dijimos que íbamos a ir con el pase. Clarita y Lucas, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Cómo el día? Chicos, para mí me están trampeando con la cantidad de votos. Mirá, Clarita. Ni un mensaje para Clarita va a haber, en serio. Buen día, por lo menos, ¿no? Buen día. No, ya lo saludé a las... Esto me hace acordar las elecciones. Porque ya en el boca de urnas se empiezan a pelear los partidos políticos. Un escándalo. Quiero decirles algo, quiero decirles algo. Lucas, si tuvieras que votar, ¿por quién votarías? Yo por Clarita, porque tengo que ser objetivo. Y aparte, debo reconocer que recibí amenazas por votar. ¿Qué te pusieron cuando votaste a Clarita? Cosas muy fuertes, me hace mal reconocerlo. Lo voy a decir yo. Le pusieron emoticones así como de vómito. Como vómito. No, de vómito. Cuando votó a tu amiga. Bueno, qué raro, porque para el voto que decía... Me enseñaron amenazando. El voto que decía para Cinta y Marcela, que nos llamó la atención... Claro, ¿cómo citaban los nombres? Porque dijeron, ese es el de Lucas. Claro. Pero vos, Lucas, votaste a Clarita. Sí. Sí, un poco de acá, poco de allá. Ahí, tu fila. Bueno, quiero decirles lo siguiente, chicos. Sorpresivamente, para nosotros, nos llega el sobre de la escribana. Y nos dice que el resultado final, a través del voto popular, ha terminado... ¿Cómo? Chicos, ganó la Clarita. ¿Qué responsabilidad que tenés ahora, Tano? Ha terminado... Ganó Clarita. ...con empate. ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Qué bueno! Sí, bueno. ¿Por qué? Han mandado los fundamentos y dicen, si hay alguien que se autoproclamó campeón del mundo, el primer campeón del mundo autoproclamado, el señor Julián Chávez, que atravesó seis campeones del mundo. ¡Qué serio que está! Y también se fue al descenso, todo eso. Entonces, entiende... ¿Y Chávez es el jurado? Quiero prepararlo. Entiende la internacional... Dame acá, dame acá. Entiende la internacional, que tiene la capacidad suficiente como para ser quien determine quién gana el mundial. Ha hecho un cuadro comparativo. Clarita, por favor, en contra. Qué letra, Julián. Bueno, a ver, señores, un aplauso para... Bienvenido. Fernando Díaz, querés ganar, me vas a poner imágenes primero de Clarita, si te espero que tengas, porque lo estoy... Quiero ver la Clarita, cómo hizo el recreo, porque empezó con cosas a favor y siguió con cosas en contra, lamentablemente. ¿Por qué? Primera cosa a favor... Ah, vino duro. La cara de dormida. ¿Por qué a favor? Porque me hizo acordar a cuando yo hago los recreos que nos levantamos diez minutos antes. A favor, Clarita, bien. Cara de dormida. En contra. Qué pena que no lo pueda ver, pero bueno, esto va en contra de la producción. En contra de la producción. Que no lo pueda ver a Clarita en el recreo. Bien. Lentes de Terminator y la bata de la abuela. Eso no va. No va. Es en contra. No es la bata de la abuela. Es muy bata de la abuela, Clarita, lo que tenía, esos lentes que... Era re canchera. Es una cara del doble de la tuya. ¿Por qué te quedan tan grandes los lentes? Le podés meter los dedos por acá en contra. ¿Qué tiene que ver el look con el de Seminita? A ver. Clarita, es el curado especializado. Bancatela. Te lo envío, por favor. Vamos con algo a favor de Clarita. El video de la abuela es bueno. El video de la abuela que dice, me cuidan los nietos, esta. Ahí está el look. Mirá lo que es el robe de la abuela. Y los lentes son muy grandes. Los lentes son muy grandes, Clarita. ¿Pero quién puede salir así, solo ella? Bueno, entonces, este video vos dijiste que no. No, el video de la abuela está como a favor. Ese era medio fiero. Sí. Poco pun gag en contra porque habla, habla, Clarita, habla, habla. Y el chiste, ¿dónde está? Claro. En contra. Qué exhaustivo que está. Usa a los niños para obtener réditos. Pues se ve este motivo, motivo. Claro, es lo que yo hago. La lucha y está con fiebre y es mentira y no venía a trabajar. Es lo mismo en contra. Claro, está bien. Porque puso un video de un niño que le faltaba a la pareja. ¿Es una confesión? Sí, sí. Puso un video de chilenos que claramente no vala al mundial. No vala al mundial. No se puede. Lo tendría que haber tenido en cuenta. Para ser mucho porque no se le trae en el mejor partido mundial. Yo he contado muchos en contra y dos o tres a favor, nada más. Muy tenencioso esto. Qué exigente. Y no es recreo de final. No es recreo de final, Clarita. Pero nos queda uno a favor, nos queda uno a favor. La mirada de Rosalía, Clarita. ¿Podés hacerla de nuevo? No, sí, es muy buena. Eso es muy bonito. Producción, me gustaría verlo también, Fernando Díaz. El perro pechador, claramente a favor. Me gustó el del perro pechador. Sí, el perro pechador. Ahora, cuando ellos entran, vos decís, van a hacer Men in Black en Ñancuñán y lo va a dirigir el pre de la escuela de cine, son esos dos. Lamentablemente, Men in Black en Ñancuñán va en contra. El perro pechador es maravilloso. Es buenísimo. Ese fue bueno. Tuvimos que explicarlo igual porque medio que no se ve. No, yo estaba atento y lo vi. Ah, bien. Entonces, la pinta de seguridad de la saladita no estaría brillando el perro pechador. Siguen hablando y yo me acordaba del tema, pensé que se trataba de ceguito porque los dos con antiojo negro y se movían como dubitativamente. Sí, medio duro. En contra. Gato, es eso los dos. Sí. En contra. A favor puse la juventud de Cintia, como que tiene tiempo para mejorar. Claro. No está cerca de la tumba como viondolillo que vos nos da. Esa tiene más tiempo, digamos, para pulir los recreos. Viondolillo está arruinado. Sí, se me fue. El video armado de los bomberos y de la plaza está armado. Está armado. Yo ese video lo vi y lo descarto. Es muy tronso. Está armado y dice el padre, ay, me pegaste. Y este también es malísimo. No, el de la abuela es distinto porque es actuación. Este también, Julián, no. Este está armado. El del matafuego. Está armadísimo. La segunda caída no sirve. Chicos, respeten al jurado. Una más en contra, esa soberbia y prepotencia que la seguimos viendo, que aprobarme o no sale esencial al aire, me lo paga decir nadie. Entonces, eso va en contra. Es amenaza. Es cierto. Entonces, amigatas. La última a favor. Dice, se van bailando como un saludo final que se apoyan en el maestro, en el campeón del pueblo. Pero claro, el baile sigue el gato de él. O sea, eran dos teletubbies saliendo del estudio. Pero era a favor. Pero era a favor. Son dos teletubbies no videntes. No es tremendo. Entonces. Entonces. Analizado esto. ¿Qué les dice? Música, señor director. Musicalizador. De suspenso. El nuevo. Campeón. Ahí cuando se van bailando. Los teletubbies. Me voy a meter en problemas que lo voy a hacer con el corazón, pero yo sé qué voy a traer. El nuevo. O la nueva. Los nuevos. Plural. Singular. No sé. Cuidado. Manejalo vos. Campeón mundial. Que está poniendo puntadas. Está sumando. Sí, sí. Bravísimo. De recreo. Dos puntos y. Priorizo el trabajo. Priorizo los pañales de la lucha que con cuatro años ya lo dejó, pero puede volver ganador, ganadora de este recreo. Perdóname, mamá, por esto. La producción. Muy bien. No, no. Acá tengo el recuento. Mirá la clarita, la angustia que tiene ahora. ¿Qué hace? No, pará. Acá te recuento de votos de nuestra producción. Y claramente ganó Clarita. Y como si fuera poco esto, tenemos el material digitalizado en un pendrive. Claro. Está tocado. Lo sacan del aire. Qué trampa. Pero manzalá me va. Es la verdadera mafia de Canal 7. Bueno. Clarita, gracias por participar. Ha sido un gusto. Sí, pero no ha sido una trampa. Lo importante de Clarita que sacó anoche. Manso Video y el beso. Manso Video. Manso Video de Clarita en YouTube. Chicos, a buscar. ¡Suscríbete! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿De dónde son los que te lo mire? ¡Muy amables! ¡No, vamos! ¡Gracias! De verdad quiero decirle a todo el público por la buena onda que le ponen al recreo. Increíble la repercusión que tenemos después nosotros. No existe la noticia, es solo el recreo. ¡No hay otra prueba! Obvio que el campeón del mundo tenía un premio y ahí está el premio. El campeón del mundo, ahí está. ¿No? ¿Pero qué le pasa? La torta. No, queremos cara en la torta. No se lo merece. ¡Cara en la torta! 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 No, no, chicos, es buenísima esa torta que nos meta en la cara. Ninguna cara en la torta. Gracias por la buena onda. Todos nos vamos. Clarita, nos quedamos con ustedes. ¡Lunquita!